Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores, regalaré la nueva Army Boom de BTS. Y Jimin demuestra por qué es considerado el rey del billar. Jimin es un idol capaz de derretir los corazones del público con una presentación. Más allá de su potencial de artista, posee otras cualidades que lo convierten en un chico divertido e interesante. Una de las grandes aficiones del intérprete de Dynamite son los deportes como el tenis, el béisbol y el billar. Considerada una de las disciplinas más exigentes al requerir fuerza, de estrés, inteligencia y dinamismo. En distintas ocasiones, Army observó el talento del integrante de BTS en el billar y su concentración al jugar distintas partidas, cuando inició el amor de Park Jimin por este deporte. Hace un tiempo, Jimin contó que en sus años como estudiante, además de practicar baile, era uno de los integrantes del club especializado en billar y en sus viajes a la ciudad de Seúl aprovechó para visitar billares y practicar los tiros con el taco. En un reciente video de Bangtan Bomb, Jimin se enfrentó a B en una amigable competencia de billar. Aunque las dos celebridades de la empresa de Beat Heed lo dieron todo, Jimin fue el integrante de BTS que se coronó como el ganador de la partida debido a sus preciosos golpes con el taco. Esta no es la primera vez que el bailarín de K-pop lució su talento en el billar. En varias sesiones de fotos, como en Season Greetings 2021, posó para el lente de la cámara al lado de un billar y hasta mostró sus jugadas preferidas. Y Jackson Wan y Agache están de fiesta por el cumpleaños del idol. El idol originario de Hong Kong se convirtió en una motivación y una inspiración para todos los fans alrededor del mundo, ya que además de ser un talentoso artista suele compartir consejos acerca de no dejar de perseguir los sueños, conocerse a sí mismos y nunca rendirse. Y por esa razón Jackson hoy está rodeado del cariño de todos sus fans quienes mostraron su cariño por este chico. Te contamos cómo fue su camino a la industria de K-pop y sus múltiples talentos. Este chico nació el 28 de marzo de 1994 y obtuvo el nombre de 1G Air. Creció en una familia deportista ya que su padre es campeón de esgrima representando a su país y a su madre también y destacó que es una campeón en gimnasia. Con estos procedentes Jackson también se introdujo en el mundo del deporte y comenzó a practicar esgrima cuando tenía 10 años. Tras descubrir su pasión por la música decidió audicionar para JYP en el año 2010 y recibió una oferta para convertirse en trainee, lo que implica dejar atrás su carrera como esgrimista para iniciar un nuevo camino. Su familia no estaba precisamente de acuerdo, así que hizo un trato con su padre donde se comprometió a ganar las Olimpiadas Juveniles de Singapur para conseguir su aprobación. Tras liderar la competencia, Jackson Wan finalmente viajó a Corea del Sur y se convirtió en aprendiz. Entrenó por dos años y medio antes de debutar en forma oficial junto a GOT7 en el 2014. Solo tres años más tarde, Jackson también debutaría como un artista en solitario. Aunque su debut en GOT7 mostró su talento como rapero, actualmente también se desempeñó como vocalista, compositor modelo y también es CEO de su propia empresa. Lanzó su propia marca de ropa y ha comenzado a realizar actividades detrás de videos musicales tales como la escritura de guiones y planificación de los mismos. Y Lives Goes On de BTS se convierte en su decimoquinto MV en alcanzar 300 millones de visitas. El 27 de marzo aproximadamente a las 2.18pm, el video musical de BTS para Lives Goes On superó 300 millones de visitas en YouTube, convirtiéndose en su décimo video musical en hacerlo después de BTS lanzó originalmente el video musical de Lives Goes On el 20 de noviembre del 2020 a las 2pm hora coreana, lo que significa que la canción tardó poco más de 4 meses y 7 días en alcanzar esto. ¡Felicidades a BTS! Y Kim Jae-hoa toma la guitarra para un Change en nuevas imágenes teasers de regreso. Kim Jae-hoa quiere inspirar a Change con su música en su último conjunto de imágenes teasers de regreso en solitario. El miembro de Wanna One convertido en artista solista regresará con el lanzamiento de su tercer mini álbum Change el próximo mes, el 7 de abril a las 6pm hora coreana. Y aunque el sonido de regreso del artista en solitario sigue siendo un misterio, los fanáticos saben que Kim Jae-hoa más su guitarra siempre hacen una gran combinación. Eichul de Super Junior habla sobre su exnovia en 20th Century Hit Song. En el episodio del 26 de marzo de 20th Century Hit Song, Eichul y sus co-anfitriones hablaron sobre la canción Kiss en 2001, Because I'm a Girl. Y el integrante de Super Junior expresó, Ahora que lo veo, no es una canción de amor, es una especie de canción de maldición. Ellos cantan, odio que lo estés haciendo bien. Su compañero de trabajo, Kim Min-ha, dijo, Ese no es el tipo de canción que es. Es un poco celoso también, si a mi novia le fuera demasiado bien después de romper conmigo. Eichul respondió, Espero que mejore para ellos. Espero que siempre funcione mejor para ellos. Para que no puedan decir que su vida se arruinó después de salir con Kim Eichul. En otras noticias, Super Junior recientemente ha hecho su regreso con House Party. Y una profesora universitaria china está llamando la atención por parecerse a Lisa de Blackpink. Un profesor de la Universidad de Chongqing, China, tiene estudiantes haciendo cola para tomar su clase debido a su parecido de Lisa de Blackpink. La profesora, la señora Tang, que enseña historia en el Colegio de Telecomunicaciones Móviles de Chongqing, se ha vuelto viral en Weibo por su sorprendente parecido con la idol tailandesa. Según los informes, los estudiantes hacen fila para obtener un asiento en sus clases. Y algunos incluso han comenzado a pararse fuera de las puertas de su salón de clases para verla. La señora Tang, sin embargo, está sorprendida por la atención que está recibiendo y no está interesada en ser el centro de atención. Ha pedido a sus amigos y compañeros que se abstengan de compartir más información sobre ella. No esperaba que las fotos se volvieran virales. Publicó en una de sus plataformas en redes sociales después de que sus estudiantes la compartieran en línea. Afortunadamente, sus solicitudes parecen haber sido respetadas, ya que no hay otra información sobre Miss Tang circulando en internet, a pesar de que los internautas están desesperados por saber más. Bueno, pienso que esto es un poco raro que la persigan y la quieran simplemente por parecerse a otra idol. ¿Deberían quererla simplemente por verse atractiva y por ser ella misma? No porque se parezca a tal o cual celebridad. ¿O tú qué opinas? Y siento que fue bastante modesto de su parte el hecho de no quererse volver famosa y pedirles a sus estudiantes que se abstengan de compartir imágenes en línea. Y los idols estarán más protegidos con la nueva ley contra los assassins. El K-pop es una de las industrias más poderosas y prolíficas de Corea. Gran parte del turismo de aquel país, del continente escéptico, es gracias al impacto mundial de sus artistas musicales y actores. Uno de los problemas a los que se enfrentan las agencias, cantantes y raperos de los grupos son los sasen, que siguen a los idols hasta sus dormitorios, consiguen asientos en sus vuelos, etc., atentando contra su privacidad y seguridad. Desde hace años los fanáticos del K-pop comenzaron a pedir protección jurídica para todas las estrellas que corren riesgo al ser seguidos día y noche por los stalkers que actúan de manera grupal e independiente. Tras las fuertes demandas de los fanáticos, el público en general y los ciudadanos originarios de Corea, este 2021 podrá hacerse historia en materia de ley para la protección de los idols del K-pop y actores de los dramas. La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la ley de la penalización por delitos de stalking para salvaguardar a las celebridades de las peligrosas acciones y actitudes de los hostigadores o stalkers. Así que además de las acciones legales de las empresas y agencias de representación, para que estas personas no se acerquen a los idols, la ley estipula legalmente que los fans hacen puedan obtener una condena de hasta 5 años de cárcel, más una penalización monetaria aproximadamente de 50 millones de wons. La nueva ley de penalización por delitos de stalking castiga a varias acciones como espiar a un idol, seguirlo hasta su lugar de residencia, comprar información privada con números de teléfono o direcciones. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Dale like. Si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Activa la campanita, sígueme en mis redes sociales. Comparte este video con tus amigos para que estén enterados de las noticias de BTS y otros grupos. Comenta qué otras noticias te gustaría ver. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!